Hemos convocado esta conferencia de prensa para poder realizar un pronunciamiento respecto al aberrante fallo pronunciado por la Sala Constitucional Tercera del Distrito Judicial de Santa Cruz, integrada por los vocales Alain Núñez y Diego Ramírez Cruz, quienes concedieron tutela a favor del señor Nelson Crapuzzi Ceballos, sin tomar en consideración los siguientes aspectos a los cuales voy a proceder a lectura. Que el señor Nelson Crapuzzi Ceballos no acreditó su legitimación activa, en otras palabras, no acreditó su derecho sucesorio en relación a su padre Nelson Crapuzzi, por lo que no podía presentar la demanda. Segundo, que la Ley Municipal Número 417 fue dictada en fecha 1 de diciembre de 2016, habiendo transcurrido a la fecha casi siete años. Por lo tanto, habiendo vencido ampliamente el plazo legal de seis meses, que franquea la ley para interponer una acción de amparo constitucional. Tercero, no se ha considerado que el supuesto afectado tenía la posibilidad de interponer el recurso de control de legalidad contra la Ley 417 en el plazo de 20 días, a partir de su publicación el 1 de diciembre de 2016, por lo que la justicia constitucional no podía ni debía enmendar la manifiesta negligencia del señor Crapuzzi, que nunca usó de ese recurso ordinario. Extrañamente, ahora aparece varios años después, sin planos ni certificado catastral, reclamando su supuesto propietario. Cuarto, los jueces no han considerado que se ha acreditado que el terreno de supuesta propiedad del señor Crapuzzi, por sus coordenadas geográficas, se ubica en un lugar distinto al del mercado mutualista. Quinto, de manera ilegal, la Sala Constitucional Tercera ha dirimido un conflicto de derecho propietario que sólo le corresponde a un juez civil ordinario en violación de la Ley de Organización Judicial y del Código Procesal Constitucional. Sexto, sin tener facultades para ello, a través de la acción de amparo, la Sala Constitucional Tercera ha abrogado una ley municipal que sólo podía ser revocada por un recurso abstracto o concreto de inconstitucionalidad. De manera ilegal, la Sala Constitucional Tercera pretende que el pueblo cruceño le pague al señor Crapuzzi que no ha acreditado su derecho sucesorio y cuyos terrenos de su supuesta propiedad se encuentran fuera del área del mercado mutualista. Por último, los jueces han desconocido que la Ley Municipal Nº 17 deriva directamente de la Ley Nacional Nº 2372 del 2002, que de manera expresa e inequívoca establece que las leyes municipales se constituyen en título suficiente para su inscripción de pleno derecho y su ilegal resolución pone en riesgo el patrimonio municipal de todos los municipios del país por lo que nos declaramos en emergencia. Queremos alertar a todos los ciudadanos de nuestro municipio y del país entero que esta irregular sentencia pone en peligro todos los bienes de dominio municipal de todos los municipios de Bolivia, por cuanto desconoce la Ley Nacional Nº 2372 del 2002 y con ello la calidad de suficiente título que tienen todas las leyes municipales promulgadas bajo el amparo de la Ley Nacional. Queremos ser enfáticos al advertir a los autores de este hecho que deberán responder ante la justicia y ante la sociedad por esta conducta que se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. Por tanto, anunciamos que este Consejo Municipal y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra realizará todas las acciones legales que correspondan para proteger los bienes de la ciudad así como para sancionar a los responsables de este flagrante atropello a la razón y al derecho.